Estas son las declaraciones que está brindando el gerente, el ministro de Energía, Erick Tejada, respecto a estas rebajas. Básicamente, comunicar al pueblo hondureño y a la opinión pública nacional que el ajuste tarifario para los meses de abril, mayo y junio, con cálculos que coinciden entre la CRE y la ANE, sobre todo en función de los costos de generación, va a reportar una baja, una rebaja del 2.2% en promedio en el pliego tarifario. Desmentir también lo que ha salido hoy en algunos medios, en especial una persona que parece que le están pagando por decir mentiras, en cuanto al comportamiento del año pasado. En el año pasado, la tarifa de energía eléctrica bajó el segundo trimestre 4.79% y después hubo una alza internacional de los combustibles trepidante y correspondía a la tarifa subir más del 13% y por decisión de la presidenta, señor Maracastro, el gobierno se mantuvo congelada. Entonces, cualquier otra información es falsa. Los cálculos están, están los comunicados de la CRE en su momento avalando los cálculos y la metodología para calcular los ajustes tarifarios. Estas han sido las declaraciones que han podido brindar desde la Secretaría de Energía.